¿Por qué sabes que te quiero? Tú te aprovechas ¿Por qué sabes que te adoro? Me tratas mal Crees que estoy en tu derecho Pero te has equivocado Que un día de tanto me he descido Te pongo en tu lugar ¿Por qué sabes que te está pasando? ¿Por qué sabes que te adoro? Tú te vas a ir por el suelo ¿Por qué sabes que te adoro? Tú te veas Como te adoro Tú te vas a ir por el suelo Tú te has dicho Tú te has hecho todo Todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus pinzas de esconderes, todo, todo El huevo de su cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Con los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a donarte Si tuviera que olvidarte, olvidarte, aprenderé Porque sabes que te quiero, no te aprovechas Porque sabes que te adoro, me tratas mal Creer que estás en tu derecho, pero te has equivocado Y un día de tanto te decido Y te pongo en tu lugar La última vez que te está pasando No tienes tiempo o no has querido No estás pensando que esto es un juego Y te quiero invitar lo que te digo No te pongo en la calle, no estás cansado Y no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus pinzas de esconderes, todo, todo El huevo de su cuerpo, todo, todo El huevo de su cuerpo, todo, todo Todos, 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 todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!